En lugar de terminar en la línea de tiempo donde uno de sus mejores amigos nunca existió, la teniente Makoto Nanaya termina en la ciudad de Bayward, hogar del héroe conocido por muchos como Ben 10. Galactic Shift Extend es un crossover entre Blazblue y Ben 10 escrito por Sencilla 1988 junto con Gamatron y Kamen Rider Cero en el que Makoto Nanaya termina en Bayward en lugar de la línea de tiempo donde su amigo Noel no existe. Con el tiempo se expande para incluir otras series como Transformers, Animated, My Life As Atenage Robot, Max Steele, 2013, y varias otras. Actualmente cuenta con 108 capítulos, junto con una historia paralela que actualmente tiene 32 capítulos. Ambos están ahora en Archive of Oudon con la historia principal aquí y la historia paralela aquí 20 minutos en el pasado. La fecha en la que Makoto llega al pasado, y por lo tanto la época en la que se desarrolla el fic, es el 1 de agosto de 2012, que es cuando se emitió el episodio de Ben 10. Omniverse, The More Things Change, Part 1. Actualmente, se da a entender que el fic está ahora en 2014. Angustia de Copa A. Noel tiende a tener esto a veces, especialmente desde que su llegada a Bellwood la hizo envejecer unos años después de que asistió a la academia. Matrimonio accidental. Gracias a las intrigas de Kevin, Ben se convirtió en el prometido de una princesa guerrera tetraman llamada Loma. Adaptación. Varios personajes no aparecen en las versiones de los episodios. Por ejemplo, Coyectimus no aparece en Coyectis y Argid no aparece en Rojo Pursuit debido a que aparentemente se escondió después de Couguitac. Expansión de adaptación. O la historia de Alien Ben 10, Tintion de Ben 10, 2016, va de un episodio a un arco argumental de 7 capítulos que involucra múltiples versiones de Ben, como la del Reboot antes mencionada y extranjeros canon como un Ben vaquero llamado Ben Badlook, un Ben pirata y una versión caballero de Ben. O el arco monstruos galácticos de Omniverse, que abarcó 3 episodios y solo se mantuvo en Anur Transil, no solo dura más sino que visita algunos de los otros planetas del sistema Anur. Adaptación al balas. Los caballeros eternos bajo el liderazgo del caballero eterno logran estancar a Ben y compañía, muy lejos del remnant que eran en el canon. El Ben de Ben 10 tiene el Ultimatrix. Actualización de angustia adaptativa. En Ben 10, 2016, el Ben malvado estaba horrorizado por lo que les sucedió a Ben y Kevin, pero lo dejó de lado cuando regresó de Alien Décimo. En esta versión, el capítulo 90 deja muy en claro que esta versión de Ben todavía está afectada por lo que les sucedió a Ben y al abuelo Max. Desviación adaptativa. En Ben 10, 2016, la versión de Ben que es Alien Décimo es un adulto, usando nada menos que el diseño original de Ben 10,000. En este fanfic, sigue siendo un niño de 10 años. Cambio de nombre adaptativo. Los ormerobos que fueron mencionados al final del secreto del Omnitrix pasan a llamarse Wrichters. Villainia adaptacional. Willa Langue es de alguna manera incluso peor que en el canon. No solo se puso voluntariamente del lado de los Incursians durante su invasión y ocupación de un mes, sino que planeaba usar el concentrado de Amberogía para controlar mentalmente a la población humana para abuchear a los héroes disgustados con los padres, diciéndoles que eran errores y nunca deberían haber nacido, y luego hacer que se quiten la vida para que no tengan que sufrir esos recuerdos nuevamente. Y cuando se entera de las verdaderas intenciones de los Forever Knigs de matar a todos los alienígenas, mitad alienígenas, individuos con superpoderes y sus familias, que se cuentan por millones, está a bordo, creyendo que será la única forma de que la humanidad acepte sus creencias xenófobas. Apodo cariñoso. Una vez que comienzan a salir, Ben comienza a llamar a Makoto bebé. Por desgracia, pobre villano. Como en el canon, Malware básicamente se comporta de esa manera, lo que lleva a su muerte. Todo lo que Malware quería inicialmente era curarse. Universo alternativo. Como es habitual en los fanfictions, aquí es donde se desarrolla la historia. Resulta que el viaje en el tiempo se debe a que el elenco de Blazblue proviene de un universo alternativo y partes de él, principalmente personas, fueron prestadas por Serena y Bellicus para arreglar lo que Nihilarga había destruido. También habían tomado partes de otros universos para arreglar lo que no pudieron. El remanente visitado por Ben, Makoto y los demás en el capítulo 76 no es el canónico debido a la presencia del elenco de Kamen Reader Saber. La tierra visitada por Ben, Makoto y los demás en el capítulo 79 no es la canónica para los Zenkaijers debido a la presencia del elenco de Sony de Elgeok. El Ben Noel, Maximilian, Lambda y Mai se conocen en el capítulo 89 en un Ben Tenison de un universo alternativo que llegó a su mundo debido a un mal funcionamiento del proyector del vacío nulo cuando tenía 10 años. Reed Richards del universo alternativo es increíble. Ben Tenison de la línea temporal de Dan Phantom retuvo la posesión del Ultimatrix con sus formas ultimate y aparentemente luchó contra Dan hasta detenerlo, siendo el único héroe que quedaba. Aunque sus batallas causaron inmensos daños colaterales en el proceso, incluida la destrucción de la mitad de los Estados Unidos, razón por la cual Clockwork no lo trajo para luchar contra Dan en el presente. Abogado amoral. Chatzmut, el abogado de Galvan. Es odiado por todos los que no son malos, ya que sigue logrando que los liberen. El padre de Ben y Mai lo odia, especialmente porque les entrega su tarjeta de presentación cuando lo amenazan. Su casa tuvo que lidiar con él para manejar a los Celestial Sapiens que querían borrar el universo. Apocalipsis como. El anihilar puede causar una clase milésimo o cuarto como en el canon. Y de hecho lo hace como en el canon. Desecho por alguien décimo, pero a diferencia del canon en realidad lo rescataron tomando prestado de otros universos para llenar los espacios en blanco, lo que resultó en que se agregaran otras series y evitaran que el batido de uva tuviera un sabor extraño como el del Ben canon. Ataque del loco de 50 pies. Esto ha ocurrido varias veces. Siempre que Ben usa muy grande o hace que Humungosaur crezca hasta su tamaño completo. Durante la invasión de los Incurseans, utilizaron varios Tokustars mutados para conquistar el planeta. Durante el final de la invasión, ocurre una batalla entre los Tokustars mutados, Y-Bigo, Omega Supreme y el Titán Symbionic. El Titán Tripticon es despertado por Kiki Driva y comienza a dirigirse a Detroit al detectar la matriz de liderazgo dentro de Optimus Prime. Pareja de batalla. Ben y Makoto después de que comienzan a salir durante la ocupación de Incursean Mal Futuro. La línea temporal de Dan Phantom como siempre. Además de lo que se mostró originalmente, Dan destruyó Bellwood y asesinó a toda la familia y amigos de Ben. La batalla resultante entre él y Ben Diezka de esa línea temporal, que todavía tenía el Ultimatrix, destruyó la mitad de los Estados Unidos. Big Damn Heroes. En el capítulo 90, Verdona aparece para ayudar a vencer a Alien Décimo usando un hechizo llamado Divine Ruina para negar los poderes de Alien Décimo. Birds of a Theater. A pesar de algunas fricciones iniciales, Ben y Makoto se llevan bien rápidamente, desarrollando una relación más rápida que Ben y Rob. Esto se debe a que ambos disfrutan de una buena pelea, un sentido del humor compartido y son muy competentes en sus trabajos a pesar de sus excentricidades. No es de extrañar que los dos se conviertan en una pareja oficial. Lecciones de boxeo para Superman. Rogue lo comenta y le pregunta por qué Ben no entrena en forma humana, a lo que Ben responde que tomó lecciones de karate con Gwen. Sin embargo, después de un momento no especificado, ella simplemente le dijo que luchase de manera más inteligente, lo que le impidió avanzar y, como está en la universidad, no puede ayudarlo más. Matón con un centro blando. Rat es uno de los alienígenas más agresivos y ruidosos de Ben, pero es sorprendentemente bueno con los niños. Rock incluso menciona que este es un rasgo común a los haploplexianos en general, ser muy amable con los niños. Canon extranjero. Múltiples ejemplos como nuevos extraterrestres para Ben, como extraterrestres tomados del ADN de los cuatro campeones de Hyrule y un triceratón y múltiples versiones de Ben en el arco alien décimo, Tintion como un Ben pirata y un Ben detective privado. Canon inmigrante. Aparecen elementos de la continuidad del reinicio, incluidos extraterrestres como Overflow y villanos como Esteam Smith. Aunque la ambientación utiliza Transformers. Animator, incorpora elementos tanto de los cómics Iduo G1, Overlord siendo muy similar a Iduo, referencias a los míticos titanes, la división de justicia de Septicón, como de la continuidad alineada, Solus Prime siendo la fuente de las kibertronianas femeninas, Vector Prime teniendo su nombre normal. Chig Magnet. Rat pertenece al clan Kaka, debido a su naturaleza felina, su constitución muscular y a que Ben curó el defecto genético que limita su población a 100. Escalada del Coloso. Una pequeña escalada interna para el equipo Omni cuando tienen que desconectar a un Tripticon revivido que se dirige a Detroit. Carácter compuesto. La forma Grimlock de Ben se basa principalmente en Grimlock animado, pero también incorpora elementos de la versión de la caída de Kibertron. Silverbolt comienza como la versión animada del Autobot G1, pero se reformatea en la forma de Águila Lobo de su contraparte de Beast Wars. Curve Stomp Battle. La pelea entre el Omni Team y los Vengadores es hilarantemente unilateral, y Ben dice que cualquiera de los miembros de su equipo podría derrotarlos por sí solo. The Ad Pan Snarker. Casi todo el mundo. Makoto. Caray. ¿En qué no te puedes convertir? Ben. El extraterrestre que más deseo. Le tiraron un puente encima. Kibert asesinó a un Mongousaur supremo y tomó su casco como trofeo. Ben no se lo toma bien. Grimlock aparentemente sufrió el mismo destino. Los Rotters reciben a Vilgax y son eliminados. Incluso el mal tiene estándares. El Dr. Animo puede ser un científico loco que quiere experimentar con la biología única de Makoto, pero se disgusta cada vez que piensa que quiso darle otro uso a su cuerpo. Todos tienen estándares. Chachmut es un abogado amoral que explota cada laguna legal que puede para sacar constantemente a los criminales de sus celdas, pero se niega a ayudar a Sipon después de que este último es capturado por retener a Noel como rehén, citando este mismo tropo. El mal es mezquino. La razón principal por la que On regresó en el tiempo fue para arruinar la cita del medio año de Benny Makoto. XB. Tsubaki termina entrenando a algunos reclutas plómeros basados en Po y los Cinco Furiosos. Peces fuera del agua temporal. Makoto y varios de los otros personajes de Blazblue están confundidos al ver cosas como autos por primera vez. Gengi, creada en la década de 1920 en esta versión, tiene problemas para adaptarse al siglo XXI, utiliza una jerga obsoleta y faltan muchas referencias. Fixfic. Los escritores señalan su intención de arreglar algunos de los elementos más controvertidos de Ben X. Omniverse como se señala en este mismo sitio. La ruptura de Ben con Julie se aborda al principio, y Ben reconoce su estupidez y se arrepiente. Como resultado, Rules of Engagement pasa a centrarse en Ben tratando de reparar su amistad con Julie, en lugar de tratar de recuperarla. Los nuevos extraterrestres introducidos en Outbreak tienen sus poderes descritos desde el principio. Kevin y Ben se quedan con sus diseños iniciales, en lugar de los rediseños radicales que la serie les dio más tarde. Cuando Ben recupera repentinamente la retroalimentación, en realidad se le dan un par de explicaciones posibles. La caracterización de Ben está mejor equilibrada entre lo tonto y lo serio, y se insinúa que parte de su ego es una estupidez ofuscadora. En Omniverse, Vilgax fue considerado poco utilizado, eclipsado por otros villanos menores y, a menudo, fue tratado como una broma cuando no aparecía. Aquí Vilgax es el foco principal en Vilgax Must Croak, con los Encurseans y los Cazarrecompensas jugando un papel secundario. En realidad, se mete en una pelea con Ben, volviendo a los niveles de poder nervios y enfrentándose con éxito a un Mungusaur, Big Chill, Diamondeat y Cannon Bolt con feedback solo logrando paralizarlo temporalmente antes de que Ben se agotara. Es tratado como Dead Realhead y queda claro que cuando Vilgax está involucrado, Ben deja de bromear y se pone serio. Ahora ha formado una Legion of Dawn, lo que indica que será un villano de arco en el futuro con los routers fuera de escena. La versión de Frogs of Wars explica por qué los Encurseans están tras la Tierra, gracias a los avances en los viajes intergalácticos, la Tierra se ha convertido en un valioso punto de partida para cualquier conquistador que busque atacar múltiples galaxias a la vez, y retrata a las personas sorprendidas por los extraterrestres en Bellwood como idiotas inconscientes. Azmuth elimina el randomizer del Omnitrix, una característica que muchos fanáticos consideraban peor que inútil. El arco de los routers fue controvertido por la enorme cantidad de redcos de Alien Force que implicó. Aquí, el grupo es eliminado por Vilgax antes de que puedan hacer algo. La eliminación de la pareja Ben X. Kai que básicamente fue forzada en el canon sin un verdadero desarrollo romántico y solo consistió en ellos discutiendo. Enemigo amistoso. El Dr. Animo es así para la familia Tennyson y sus aliados. Al conocer por primera vez al nuevo equipo de Ben, pregunta cortésmente por Gwen y Kevin, y expresa orgullo por la primera al enterarse de que ella había ido a la universidad antes. La palabra de Dios incluso lo compara con el Dr. Doofenshmirtz en este sentido. Future Vadas. Vemos a Ben y Makoto del futuro en acción en temporal anniversary, y pasan todo el tiempo tratando a Eon como una broma, aunque estaba agotado por su pelea anterior. También mencionan que lo mismo se aplica a todos sus otros aliados, con Ragna, en particular, siendo de Dreader Toeon, con esta versión explícitamente declarada como una de las versiones más poderosas del multiverso. Fuerza de voluntad heroica. Ben logra usar esto para escapar de la ilusión de Hypnotic. Hipócrita. Cuando se encuentran por primera vez desde su ruptura, Julia le dice a Ben que él siguió adelante rápidamente, dada su nueva relación con Makoto. Sin mencionar el hecho de que tuvieron su mejora de relación bastante recientemente, mientras que Julia se juntó con Herve mucho antes. Por supuesto, cuando Ben intenta mencionar esto, lo tratan como un caso de meter la pata. Terminología insistente. Los personajes suelen llamar a la Nemetrix depredadora. Incluso Kiber ha admitido que es un nombre mejor. Dispositivo de viaje interdimensional. El generador de campo barb del profesor Okestar, que salta de dimensión y ven debatidos, y que es la causa de que Ben, Makoto, Noel, Mai, Sari, Lambda, Rex, Bobo, Sento, Ryuga, Kitamura y Gentoku comiencen a viajar a diferentes dimensiones debido a que Kaito preparó el guante de trajer para que cayera sobre la máquina como una pequeña venganza por meterse con él. A pesar de un clavo. A pesar de varios cambios, todavía ocurren muchas cosas. A pesar de la presencia de Tsubaki y Makoto, el Skrejit todavía está suelto, aunque después de que Pax fuera arrestado y liberado por Kiber para liberar al Skrejit. A pesar de varios cambios, Roog todavía deja a Ben, y Ben es capturado por Kiber el cazador. Si bien todavía era parte de un plan, también se debió al hecho de que Roog presionó varios botones de Ravna y provocó que Roog se sintiera avergonzado de molestar a Ravna. A pesar de todos los nuevos héroes en la tierra reconstruida, el imperio en Kursean todavía invade. Legion of Doom. Vilgax está reuniendo a uno en la Kábala, compuesto por el mismo, Kiber, Bexus, Albedo, Vlad Plasmius, Tarn del DJD, General Modula, Alpa, Sartana de los Muertos y Azuma barra Yukiterumi. Esencialmente son una nueva versión de los negativos 10, aunque solo la mitad ha conocido a Ben. Chef letal barra chef supremo. Noel se las arregla para ser ambas cosas. Resulta que todas esas cenas de la muerte que prepara son en realidad majares para muchas especies alienígenas. Así que, si bien no son comestibles para los humanos, a muchos alienígenas les encantan. Malvavisco infierno. Un chiste temprano es que Makoto abrazaba a Ben y accidentalmente terminaba asfixiándolo con sus pechos. Mitrología Gag. Makoto llega el 1 de agosto de 2012, que es el día en que se emitió el primer episodio de Omniverse. Nombrado por la adaptación. El alien décimo de Ben 10, 2016, se llama Extinction en el capítulo 90. Buen trabajo rompiéndolo, héroe. Durante la batalla contra los Eaterheats, Ben opta por destruir la máquina meteorológica que estaban usando, lo que desata una tormenta masiva en la zona. Incluso los robots malvados lo critican por eso. Dos veces en Malefactor, aunque minimizada en ambos lugares. Ben descubre que todas las transformaciones que hizo para el evento del tanque de inmersión agotaron el Omnitrix cuando Kiber y su perro aparecen. Roog, que se tomó varias fotos, se disculpa. Cuando el perro se convierte en hipnotic, la intervención de Makoto hace que Ben pase de Shock Squad Chavichil, es decir, su presa natural. Ben la llama la atención de inmediato y ella se disculpa tímidamente. El apodo. Ragna se refiere a los demás casi exclusivamente por apodos, aunque promete dejar de hacerlo si logran vencerlo en una pelea. Además de los ejemplos canónicos, se refiere a Ben como niño y a Rod como novato. Taokaka no recuerda los nombres de las personas, por lo que se refiere a ellas por apodos. Entre ellos se encuentran Changhingui, Ben, Godgui, Ragna, y Armorgui, Max Sterell. Incidente de los fideos. Varios. Uno de ellos, el más notable, parece ser el de Tsubaki, que ha reprobado varias veces el examen de conducir. Plumberbase tiene un código naranja sangre de la última vez que una mujer apoplexiana tuvo ese momento del mes. Momento asombroso fuera de pantalla. Ejemplo de villano. Kiber una vez cazó a los Ultimates, las formas definitivas de Ben que adquirieron sensibilidad, y mató con éxito a Ultimate Humongosaur, quien murió reteniéndolo para que los demás escaparan. Superado en Gambito. La táctica de Batman de Shippon para lograr que los plómeros desactiven el escudo amenazando con sobrecargar el generador de la base falla ya que Ben se convirtió en materia gris, y rápidamente se da cuenta. Punto de divergencia. Varias veces esto ha jugado un papel en la historia debido a la presencia de otros. Como Makoto estaba con Ben en ese momento, Ben no terminó convirtiéndose en Cannonball, y no comenzó a pelear con nadie en la tienda del señor. Bauman. Debido a que Tsubaki y Makoto están con ellos, el escregid no se libera al principio y el profesor Okestar, después de que Ben quiere comprar su fórmula para regalársela a su madre, termina convirtiéndose en un hombre rico al vender su fórmula como ayudante de jardinería. Como Makoto seguía golpeando a Ali en décimo, Bellicus puso a votación para ver qué estaba pasando ahí afuera y, mientras Makoto estaba siendo borrado, sus últimas palabras movieron a Serena a convencer a Bellicus de restaurar el universo tomando prestado del mundo del que Makoto era en lugar de hacer un universo completamente nuevo que fuera casi idéntico al original. Ben se da cuenta de que rompió accidentalmente con Julie mucho antes y la ve con Herve en uno de sus partidos televisados. Por eso, cuando va a reunirse con ella mientras está en Bayward, es simplemente para aclarar las cosas, sin intenciones de intentar volver a estar juntos, especialmente porque en ese momento él está saliendo con Makoto. Debido a que Tsukasakado ya hace la prueba contra los Celestial Sapiens en lugar de Ben, Ben no podrá dominar al en décimo en la batalla contra el luchador elegido por los Celestial Sapiens. Snapback. Al final de Gwen 10, el abuelo Max obtuvo el Omnitrix al final del episodio. En este fic, Gwen todavía lo tiene y no se revela cómo lo recuperó. Toma eso. En el capítulo 57, Will Arange menciona que Fox News Channel le dio un segmento después de reconocer su plan de ser un espía dentro de las filas de los Incursions. Gracias por las mamás. Después de su primer encuentro con Malware, Ben termina manoseando accidentalmente a Makoto mientras intenta ponerse de pie. Ella lo golpea de inmediato, aunque luego se disculpa y reconoce que fue un accidente. Equipo de villanos. Después de escapar del cautiverio, Bill Gax comienza a reclutar villanos de varios lugares del cosmos para luchar contra el equipo Omni y lograr sus objetivos. Waxing Lyrical. El resumen del fic dice que Bayward, hogar de un adolescente con un reloj que usa en su brazo que puede cambiar de forma para salvar al mundo del daño. ¿Qué carajo, héroe? Rock insinúa que Ragna podría no ser confiable después de escuchar sobre su pasado como criminal en la época de Makoto y Tsubaki. En respuesta, Ragna critica su ingenuidad, lo llama Greenhorn, y comparte parte de su primer encuentro con Terumi, dejando en claro que tenía muy buenas razones para actuar de la manera en que lo hizo. Por supuesto, esto era parte de su plan para atraer a Kiber, por lo que probablemente no era genuino. Ben y Makoto critican a Tsubaki por mantener en secreto su investigación sobre otros héroes adolescentes, especialmente después de que hacerlo conduce a una pelea entre tú y él con una genie recientemente despertada. ¿Por qué tenían que ser serpientes? Según el canon, varios personajes de Black Blue tienen esto. Omakoto no soporta a los perros y sufre ataques de pánico más de una vez cuando hay un perro involucrado. Shippon se aprovecha de esto en el capítulo 92, aunque afortunadamente, después de que Noel adopta a Dre, Makoto comienza a tomar medidas para superar su miedo. O Tsubaki le tiene miedo a los pandas y los considera malvados. Con el tiempo se muestra cómoda con Pri, un panda alienígena, pero como se muestra en el capítulo 99, todavía odia a los pandas normales. O Noel tiene miedo a los insectos, hasta el punto que Makoto le pide a Ben que evite convertirse en extraterrestres parecidos a insectos cuando esté cerca de ella. Historias paralelas apocalipsis como, un caso de clase 3B para Kivertron debido a que necesita apagarse después de recibir la matriz a Spark para evitar que muera. Moralidad negra y gris. Optimus comenta que los Decepticos tenían razón al principio de su rebelión con respecto a algunas de las injusticias en Kivertron antes de que se descontrolaran y que los autobots no han abordado realmente muchos de los problemas subyacentes que causaron esto, estando dispuestos a hacer cosas cuestionables para asegurarse de ganar la guerra. Lo remata diciendo que sólo porque el otro lado es claramente malvado, eso no los convierte automáticamente en buenos. Chica gato. Como resultado de una poción que Akane bebió en el laboratorio de Cajun, Akane desarrolla orejas de tigre, rayas y una cola por un período de tiempo. Esta poción en realidad activó genes apoplexianos latentes en la genética de Akane, lo que lentamente la está convirtiendo en una chica gato permanente. Viernes de locos. Esto sucede en el capítulo del día de los inocentes entre el equipo Omni debido a que Platinum de Trinity, principalmente Luna, practican un nuevo hechizo. Héroe de otra historia. Debido a la gran cantidad de personajes presentados, esta historia pretende darles un lugar en el centro de atención y brindar un desarrollo del personaje que no se puede abordar en la historia principal. Sólo come a Hillygan. Megatron y Vilgax lo evitan cuando Junco sugiere encontrar al Ben 10 principal y destruir su universo, lo que desencadena un efecto dominó que borra todos los demás universos relacionados con ese. Ninguno quiere hacerlo porque no es lo que quieren. Abuso de escapatoria. Sentinel ordena a Hedgefire y Hedgestorm que escolten por la fuerza al equipo Prime fuera del planeta, a pesar de que afirman que necesitan salvar a Kiberthron. Optimus señala que Sentinel nunca especificó cuando los quiere fuera de Kiberthron, por lo que los gemelos pueden ayudar con la misión y luego escoltarlos voluntariamente. Incidente de los fideos. Lo que sea que Ben y Makoto le hayan hecho al sofá requiere que lo reemplacen. Noche de graduación. Aparentemente, hubo salsa de vainilla que manchó el vestido de Tsubaki, Makoto se comió un sombrero relleno de guacamole hecho con nachos, un caniche y un Noel llorando que fue intercambiado con un taro avergonzado. En el futuro se menciona que Ben, Danny y Max, Estelle, tuvieron uno en Las Vegas. Danny todavía insiste en que lo que le pasó a ese imitador de Elvis no fue su culpa. Esta vez no soy yo. Todos asumen que el flip de Freak y Friday mencionado anteriormente fue otro de los experimentos de Cajun, aunque cuando la confrontan se muestra confundida y dice que habría tomado contramedidas si lo hubiera hecho. Resulta que fue Luna quien lanzó un hechizo de forma incorrecta. No tan diferente observación. Como Megatron le señala a Sentinel, sus planes actuales, esencialmente, convertir a Kiberthron en una dictadura con él al mando, mientras planea expandirse al resto de la galaxia, suenan muchísimo a algo que diría un Decepticon. Villanía pragmática. Cuando Shockwave sugiera robar el Omnitrix después de escuchar sobre Ben, Megatron veta la idea, citando que dado que fue construido por Azmut, es probable que tenga varias medidas de seguridad que podrían usarse contra ellos si tienen éxito. Los 7 misterios. Este es el primer caso del nuevo club creado por Jenny que asumieron. Resolvieron los 7 misterios, pero el séptimo fue en realidad un horror muy real que fue derrotado por Garo. Chef Supremo. Se insinuó antes que la exposición a los extraterrestres tenía algo que ver con las tendencias de chef letal del abuelo Max, pero en esta serie se deja en claro que a los extraterrestres les encanta su cocina. Solo es un chef letal para los humanos. Se da a entender y se confirma que la cocina de Noel en realidad da como resultado que ella cree cocina alienígena real y que esté aprendiendo del abuelo Max a cocinar más. Esto lo explica todo. La revelación de que Akane tiene algo de adnapoplexiano ayuda a explicar varias de sus peculiaridades, incluida su naturaleza de gran comedora, caballero de sangre y fácilmente distraída, para asombro de sus amigos.